¿Qué pasa si los televidentes de este programa, todos te hacen zapi? Y no tenés a nadie el otro lado. No desidea. No se echa. Exacto, bueno, a un empresario le pasa exactamente lo mismo. Si no logra satisfacer a los consumidores con un producto de calidad, con un producto bueno y a buen precio, quiebra. Hay dos tipos de monopolios. Tenés un monopolio que es un monopolio legal, que es cuando el gobierno le otorga la licencia a algo, y eso sí, ese es un monopolio malo, pero es fruto de la intervención del Estado. Después está el monopolio que surge de una empresa que se quedó sola, que compitiendo contra todas, ofreciendo un producto de mejor calidad y de mejor precio, las venció a todas satisfaciendo a los consumidores. Esos no son malos, esos son héroes.